muy buenos días estamos despertándonos por aquí con buena energía y ahora vamos a enterrarnos un poco más de lo que está sucediendo en este planeta tierra para que estés un poco más informado lo que está pasando y sepas mejor manejarte con the morning beat catch up aquí mi derecha donde está la verdadera informada paloma rodríguez sí sí muchas gracias ricardo y estos son los titulares de este miércoles que miércoles 6 6 de abril la junta central electoral informa a la población que ya no tiene que legalizar las actas yo siento que esto es un throwback porque como que ya yo había escuchado eso y ahora confirmo que es correcto ellos recordaron el día de ayer martes a los ciudadanos que ya no se tienen que legalizar las actas de nacimientos matrimonios y de funciones como demandaban instituciones del estado para ofrecer algunos servicios a través de su cuenta de twitter el organismo pidió a la población correr la voz sobre la eliminación de esa medida desde el 29 de marzo del 2021 la junta comenzó un programa piloto mediante el cual dio comienzo al proceso de eliminación del trámite de legalización de actas de del estado civil a funcionar a partir del 5 de abril en seis oficialías y dos centros de servicios del país así que ya usted sabe si usted tiene que sacar un acta para cualquier cosa no señores tranquilo no tiene que ir a legalizar la verdad que eso era un proceso medio tedioso que bueno que ya no se necesita sí sí que bueno un proceso menos tedioso entre los procesos que hay que realizar jajaja 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 porque fue muy problemático mi tema sí, fue un tema pero bueno, continuamos estoy en eso, estoy en eso este año sí, ya resuelve sistema frontal y vaguada llegarán al país en Semana Santa wow una mala onda parece esto, a ver el predictor Henry Agramonte informó que entrando la semana del 10 al 16 de abril se acercará al país un débil sistema frontal, el cual se quedará sobre el océano Atlántico, lo que generará una vaguada a punto que el fenómeno estará saliendo del territorio nacional a partir del jueves santo, fecha de la cual perdón, no se producirán lluvias aunque no descartó que los efectos locales de cada provincia unido al viento genere alguna nubosidad con aguaceros nada, hay que estar atento con la lluvia mirar las nubes mirar su meteorología diaria y estar preparado por si van ni que para la playa llévense una sombrilla o algo hay que ver también por qué por cuál provincia va a estar más arriba eso lo malo de nosotros es que en este país somos como el país de la maravilla a nivel de clima porque dicen va a llover muchísimo en Santo Domingo y llueve pero en Puerto Plata siempre como que se aleja bueno por otro lado Aerolínea Dominicana Arayet aprueba la cuarta fase de certificación aérea la Aerolínea Comercial de Origen Dominicano Arayet informó este martes que aprobó la cuarta fase cuarta fase de certificación aérea la cual consiste en demostración e inspección de operaciones la compañía aérea que cuenta con una inversión dominicana y extranjera dio la información en su cuenta de Twitter dando a entender que está a un solo paso de iniciar vuelos comerciales la compañía aérea que cuenta con una inversión dominicana y extranjera dio la información en su cuenta de Twitter Arayet tiene proyectado empezar sus operaciones en mayo desde el aeropuerto internacional Las Américas con vuelos hacia Costa Rica Colombia Jamaica y otras islas del Caribe con el avión bautizado como Pico Duarte Eso Ay está lindo me gusta el nombre Me gusta el nombre Atención a la gente de Arayet cualquier cosa me avisan a mi me gusta viajar Gracias 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 99% de la humanidad respira aire insalubre advierte la OMS Wow Un 99% señores de la población mundial respira aire con niveles de calidades inferiores a los mínimos fijados por la OMS advirtió ayer este organismo que reclamó una reducción del consumo de combustibles fósiles entre otras medidas para mejorar esta pésima tasa El porcentaje se ha calculado al analizar los datos de estaciones de control de calidad de aire en 6.000 ciudades de 117 países y comparándolo con los estándares de aire limpio que fijó el año pasado la OMS más estrictos más estrictos de los que había anteriormente con el 99% de todo el mundo Claro eso es fatal eso es muy malo ese porcentaje pero bueno Continuamos El presidente Bukele es nuevamente tendencia El presidente de El Salvador Nayib Bukele le advirtió este lunes a las pandillas que se incrementan los homicidios en el país quitarán la comida en las cárceles donde se encuentran presos según el mandatario unos 23.000 miembros de dichas estructuras El mandatario señaló que por ahí andan rumores que se quieren empezar a vengar de la gente honrada al azar y él dijo hagan eso y no habrá un tiempo de comida en las cárceles A ver cuánto tiempo duran sus homeboys pandilleros allá adentro advirtió les juro que por Dios que no comen arroz Subrayó y agregó no me importa lo que digan los organismos internacionales que vengan a proteger a nuestra gente que vengan a llevarse a esos pandilleros si tanto los quieren los entregamos a todos Wow Bueno fue fue muy radical pero así me parece me parece que es lo que pasa es que él es líder de un país fue un poco complicado y a veces no estoy de acuerdo pero al mismo tiempo como que honestamente estoy de acuerdo pero es que en verdad si ya hay rumores de que estos pandilleros están amenazando de matar gente al azar y que van a hacer van a estar esperando entonces y bueno lamentablemente les quitan porque tienen que tener privilegios digo yo quizás me estoy metiendo en un territorio pero encima me parece no privilegio son derechos básicos del ser humano tú sabes pero pero al mismo tiempo es una forma exacta para que la gente haga algo correcto pónganse en línea y no pasa nada claro porque ya está muy crítico el salvador son muchos años con todo ese tema yo lo que veo que ese juego de ajedrez puede convertirse más y más violento porque están tomando pasos yo voy a hacer esto ahora yo voy a hacer esto entonces no sé no sé que tan efectivo realmente pueda ser exacto no sé si el miedo va a ser la solución hablando con esa gente porque esa gente quizás ni le importa también lo que estén presos no sé yo no sé de la situación o lo toman como amenaza también exacto y lo dicen ah pues tú te vayas y ah pues yo voy para tu casa o yo voy a esto tú ves es delicado no sé no sé nada de la situación del salvador lo que sí veo es un clásico juego de escalación que pasa en la película ah tú vas a hacer y después estamos ya que se explota el mundo sí no la verdad que es muy difícil para Najib tiene un cargo muy grande es que imagínate cuando tú la gran mayoría de tu país son o sea son pandillas narcos y demás o sea literalmente la gran mayoría de su país es un lío porque esa gente no le tiene miedo a nada entonces tú lo amenazas y posiblemente ellos te dicen como qué me importa yo estoy dueño de este país no sé habré que buscar no sé yo digo que él tiene el sentaje de pensarlo muy bien ese juego tiene que pensarse bien y proyectar y no sé si habrá concierto jefe de pandilla algo de una forma más armoniosa de responderle es que a veces hay gente que no responde a la armonía señor no yo sé yo creo que él está haciendo algo que simplemente no se ha hecho ando porque nadie tiene los pantalones vamos a decir de ponerse en esa porque sabe que ellos no la tienen miedo pero al mismo tiempo estoy de acuerdo contigo Rix si no yo no sé yo no estoy diciendo que si yo lo que sé que antemano veo es complicado yo lo que sé que no sé nada en este caso así me siento en este caso así me siento bueno imagínense la responsabilidad que tiene ese hombre sí ya debe estar yo creo que debe estar saturado también claro porque ve que no avanzan no avanzan y él tiene esa responsabilidad de bueno qué pasa bueno nada lo que estamos pensando en eso definitivamente es algo que amerita su tiempo y un buen ejercicio mental a ver que uno haría y también está bien uno investigar un poco más para estar informado mejor de lo que está pasando allá pero mientras tanto en nuestro Random News uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo está decidido a regalar el 99% de sus ganancias me pasan su Instagram y yo le escribo sí yo también estamos interesados 100% feliz a sus 30 años Sam Bankman Fried es uno de los ejecutivos más importantes del mundo de las criptomonedas criptomonedas sin embargo el fundador de Exchange FTX el tercero en importancia en el mundo maneja un Toyota Corolla duerme al lado de su escritorio y no tiene problemas en pasearse descalzo o esquivar el lujo un dotado matemático entró al mundo cripto para llevar adelante su filosofía de altruismo efectivo y ganar tanto como sea posible para donar tanto como pueda según dijo en una entrevista de altruismo planea regalar el 99% de sus ganancias y en los hechos lo está haciendo a pesar de digerir un exchange de criptomonedas multimillonario a nivel mundial Bankman Fired vive como un estudiante universitario y tiene el objetivo de ganar todo el dinero posible para tener más para regalar según dijo la agencia internacional Bloomberg Forbes estima su fortuna su fortuna en 26.500 millones incluso con su enorme riqueza dice que su plan es quedarse con el 1% de sus ganancias anuales o como mínimo 100.000 dólares al año todo el resto irá a causas que considere valiosas bueno está invirtiendo al final en causas que considera valiosas bueno la verdad que tiene una cabeza bastante interesante está interesante cada quien le da valor a lo que no me parece muy bien un modo de vida también yo no sé yo haría con el dinero mejor negocios y estructura que mantengan y empleen gente que generen empleos claro y avancen y nos traigan calidad de vida y es algo más sostenible con el tiempo que yo darte claro dándonos una filosofía que mantienen porque después tú creas dependientes y ya dar nunca es la solución es mejor crear que la gente tenga trabajo para que cree una estructura de vida y pueda a largo plazo sostenerse realmente esa es la idea estoy de acuerdo contigo Ricardo tú viniste hoy iluminado la verdad viniste iluminado iluminado y eso fue siempre tiene sus comentarios sus comentarios eso fue normal eso fueron las noticias del día de hoy en The Morning Beat para que estés un poquito más informado de que está pasando en este mundo mundial que a veces es muy peculiar y que aparentemente hay que tener cuidado respirando también no no dijeron que ya el 99% de la gente está respirando respirando oxígeno malo yo entiendo que si estamos vivos nosotros estamos parte de un por ciento así que somos bendecidos no no yo no creo tú crees que no estamos malos estamos resistiendo porque somos seres humanos y nos adaptamos pero no estamos respirando bueno ese es un por ciento lo más brota una isla en el medio del mar en el medio del mar exacto digo yo digo yo bueno en fin ahorita vamos a seguir con más vamos a jugar Stop the Morning Stop the Morning de su boca salían peces de gran variedad ¡Gracias!